Nos volvemos a encontrar en las claves del día, traídas para usted por Puente, en menos de dos minutos. Al cierre de la jornada de ayer, el rendimiento del bono soberano en dólares al 2026 bajó de 5,7% a 5,6%, mientras que el bono al 2027 bajó de 5,6% a 5,5%. Luego, el rendimiento del bono soberano en dólares a 10 años subió de 5,8% a 5,9%. A su vez, el tipo de cambio bajó a 7.520 guaraníes por dólar, presentando una contracción de 0,2% en el día. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, el Informe Nacional de Empleo de la agencia Automatic Data Processing de mayo reveló que los nuevos puestos de trabajo fueron de 152.000, inferior a los 175.000 estimados y al registro de abril. Por consiguiente, los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano se comprimieron en todos los vencimientos en la rueda de ayer. Por su parte, los principales índices de acciones registraron alzas en la rueda de ayer, sobresaliendo el Nasdaq y el S&P 500, que alcanzaron nuevos máximos históricos tras anotar 2% y 1,1% respectivamente. Cabe destacar que la compañía Nvidia superó a Apple por primera vez en capitalización de mercado, convirtiéndose en la segunda empresa más valiosa del mercado de acciones de Estados Unidos. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web, puentenet.com.pi